Quería hacer una reflexión en primer lugar. Estamos ante un gran cambio civilizatorio. Lo estamos viviendo ya, un gran cambio civilizatorio. Estamos en un momento en el que todo está cambiando y va a cambiar de manera muy profunda. Creo que no hay otro momento similar hasta que nos podamos remontar a la primera revolución industrial. Si hay algo que produjo la primera revolución industrial fue que frente a un desarrollo desmedido de la tecnología, a un cambio también en las condiciones de vida, en las formas de sentir, frente a la preponderancia de la ciencia y la tecnología, también la humanidad se paró a pensar a dónde iba. Es el momento del nacimiento de la ilustración, es el momento del nacimiento incluso del socialismo, de las grandes teorías políticas. Creo que estamos viviendo un momento similar. La paradoja, pues, ante el nacimiento de la tecnología, de inteligencia artificial o de la robótica, que como digo va a cambiarlo y lo está cambiando absolutamente todo, es que de nuevo cobra importancia la filosofía, cobran importancia las grandes preguntas filosóficas. En cuanto a cuáles y cuáles son los límites de la realidad, cuál es la realidad y los límites de la realidad, qué es inteligencia artificial y qué no lo es, quiénes somos de alguna forma, porque también tendremos que definir muy bien quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Cuestiones, como digo, muy básicas, que creo que harán que probablemente en los estamentos de funcionamiento incluso de las grandes empresas, de las grandes corporaciones y desde luego de las instituciones públicas, será necesario que haya personas también pensando en ética y en filosofía. Y de alguna forma lo que hemos conseguido aquí es ponernos de acuerdo con respecto a cuáles son los valores fundamentales que todos compartimos y quiero resaltar la importancia que esto tiene porque estamos viviendo también, probablemente también de alguna forma condicionado por este gran salto tecnológico. Estamos viviendo un momento en el que es muy difícil ponerse de acuerdo. Si nos vamos a los Estados-Nación, a los parlamentos nacionales, vemos que esto es muy complicado. Aquí mismo, que era un remanso, creo que, no voy a decir de paz, pero que era un sitio un poco más tranquilo, de negociación, de acuerdo, de transacción, aquí también vemos que las cosas se están poniendo mucho más agudas, mucho más difíciles. Por eso quiero valorar el enorme esfuerzo que han hecho todos los miembros del Comité de Asuntos Jurídicos para tratar de ponernos de acuerdo en qué cosas de verdad compartimos. Me parece un buen comienzo. Creo que, como decía la parte en inglés, hemos preparado el camino muy bien para la comisión, hemos hecho la parte más difícil. Aseguro que ser los pioneros, los primeros en regular un aspecto absolutamente novedoso es terriblemente difícil. Como jurista, para mí esto ha sido una pesadilla desde la perspectiva técnica, pero, como digo, hemos hecho lo más importante. Y un último mensaje que a mí me parece también fundamental. Hemos puesto al ciudadano, a la ciudadana, al ser humano, lo hemos puesto en el centro. Hemos escogido, elegido, eso es una decisión política, que el ser humano fuera el centro de los beneficios que se puedan derivar de la tecnología. En cualquier caso, íbamos a tomar medidas, precauciones, para que no se lesionara el ser humano tampoco en sí, para que la tecnología no estuviera descontrolada y pudiera, de alguna manera, acabar por perfeccionarse tantos riesgos como la tecnología y una tecnología de estas características también lleva junto con las grandes promesas. Estos días estoy citando mucho una frase de Dworkin que a mí me parece que lo resume todo muy bien, que cuando habla de la ciencia, habla de la ciencia como promesa o como amenaza. Bueno, pues la tecnología de inteligencia artificial creo que tiene un poco de las dos cosas. Yo quiero quedarme, y creo que es lo que hemos hecho los miembros de este comité, quiero quedarme con las oportunidades, con las promesas, porque creo que estamos también ante una grandísima oportunidad para dar un gran salto adelante en nuestro modelo civilizatorio y para también, ¿por qué no?, ser los pioneros en trasladar ese modelo hacia el exterior, como lo hemos sido en tantas otras cosas los europeos y las europeas. En fin, muchísimas gracias, estoy a su disposición si tienen alguna pregunta o alguna aclaración sobre el contenido y les voy a dejar con mis compañeros que, por cierto, quiero aprovechar también la ocasión para agradecerles su colaboración y para decir que han hecho un grandísimo trabajo también en dos aspectos que son completamente novedosos sobre los que otra vez se elevan un mar de dificultades y de dudas alrededor de resolver otra vez, volver a repensar lo que ya era lo más básico desde un principio. En fin, muchísimas gracias compañeros y vuestra es la palabra. Gracias.